En esta radio emisora presentamos Llaves para vivir con éxito A cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prims Quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito Bienvenidos Llaves para vivir con éxito presenta ¿Qué es el hombre? Capítulo 2 Primera parte Me alegro de estar nuevamente con usted en el comienzo de otra semana en la que estaré compartiendo más llaves para vivir con éxito Llaves que Dios ha puesto en mis manos a través de muchos años de experiencia personal y de ministerio cristiano Esta semana estaré continuando con el tema que comencé la semana pasada Su título es una pregunta ¿Qué es el hombre? He dejado claro que estoy convencido que el único libro que hace esa pregunta y la responde satisfactoriamente Es la Biblia La semana pasada expliqué que la Biblia es como un espejo que nos enseña nuestra naturaleza interior En un espejo normal físico podemos ver nuestra apariencia externa Pero la Biblia es un espejo espiritual y nos muestra nuestra naturaleza interna Ese espejo revela que el hombre es un ser trino creado a semejanza del Dios trino La revelación de un Dios trino que recibimos del mismo espejo de la palabra de Dios Es que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo Tres personas, un solo Dios Y ese Dios creó al hombre a su semejanza Y al hombre consiste de tres elementos seleccionados y relacionados Espíritu, alma y cuerpo Estos existieron cuando el Espíritu de Dios de arriba sopló en el cuerpo de barro de abajo Y la unión del Espíritu y el barro, Espíritu y cuerpo Produjo un alma viviente Sin embargo el hombre se apartó de Dios En rebelión Y esto tuvo un efecto desastroso sobre cada elemento de su ser El Espíritu del hombre murió, el hombre estaba muerto en el pecado El alma fue infectada por la rebelión Y el cuerpo del hombre fue sujeto a la corrupción Al deterioro, a la enfermedad, a la vejez Y finalmente a la muerte Gracias a Dios que era proviso un remedio para esa terrible condición El remedio de Dios es la regeneración Nacer de nuevo por medio de la fe en Jesucristo Por su muerte expiatoria y su resurrección El Espíritu del hombre puede volver a unirse con Dios y recobrar su vida Y el alma del hombre puede ser salvada de la pena Y las consecuencias del pecado El cuerpo del hombre puede ser revitalizado también En mis charlas de esta semana voy a tratar con el programa de Dios para el hombre regenerado Particularmente las diferentes funciones del Espíritu, del alma y del cuerpo Y cómo se deben relacionar entre sí Este asunto es de suma importancia, práctica para todo creyente nacido de nuevo Porque indica cómo quiere Dios que funcionemos en esta vida nueva Hoy voy a tratar específicamente con el elemento más alto en el hombre Su Espíritu Lo esencial que sucede en la regeneración es que el Espíritu del hombre Se vuelve a unir con Dios y cobra vida de esa manera Y recibe nuevamente esa vida espiritual de la que Dios es la única fuente Pablo describe esa unión del Espíritu del hombre con Dios por medio de la fe En 1 Corintios 6.17 El que se une al Señor, un Espíritu es con Él Ese es uno de los lugares donde es de suma importancia distinguir entre el Espíritu y el alma No es el alma el que nos une con Dios, es el Espíritu Porque el Espíritu fue creado para su unión con Dios Y no puede sobrevivir a parte de esta unión Un resultado de la regeneración es que el Espíritu del creyente nacido de nuevo Puede volverse a unir con Dios Quiero darle tres definiciones simples de las funciones del Espíritu, del alma y del cuerpo En términos sencillos Quizás un poco simplista pero de ayuda El Espíritu es quien tiene conciencia de Dios El alma está consciente del yo El cuerpo está consciente del mundo, por medio del Espíritu estamos conscientes de Dios En nuestra alma estamos conscientes de nosotros mismos Y por medio de nuestro cuerpo y sus sentidos nos relacionamos con el mundo que nos rodea Bien, cuando el Espíritu del hombre se reúne con Dios Ese Espíritu vivificado se convierte en una lámpara Lleno del Espíritu Santo Ilumina la naturaleza interna del hombre Que estaba a oscuras y alejada de Dios hasta entonces Debemos recordar que en tiempos bíblicos el combustible de todas las lámparas era el aceite de oliva Y el aceite de oliva ha sido siempre un tipo del Espíritu Santo En Proverbios 20.27 el escritor dice Lámpara de Jehová es el Espíritu del hombre La cual escudriña lo más profundo del corazón De manera que cuando el Espíritu del hombre es llevado a unirse de nuevo con el Espíritu de Dios Y el Espíritu Santo Viene para llenar la lámpara Esa luz dentro del hombre ilumina todo su ser interno Ya no sigue en la oscuridad Además el Espíritu renacido del hombre se convierte en un canal del Espíritu Santo Y puede fluir hacia afuera en beneficio del mundo Juan 7.38 y 39 dice esto El que cree en mí como dice la escritura De su interior correrán ríos de agua viva Esto dijo del Espíritu O mayújula Del Espíritu Santo Que habían de recibir los que creyesen en él Pues aún no había venido el Espíritu Santo Porque Jesús no había sido aún glorificado Después que el Espíritu Santo fue dado En el día de Pentecostés Entonces el Espíritu regenerado del hombre Se convirtió en un canal En un río en el que corren los ríos de vida espiritual para este mundo Esta es una transformación maravillosa Porque un poco antes Jesús había dicho Si alguno tiene sed Venga a mí y beba Así que esta transformación de regeneración y de llenura del Espíritu Santo Produce este cambio maravilloso Un hombre que tenía sed Y no tenía suficiente agua para beber él mismo Se convierte en un canal por el cual corren aguas de vida espiritual Para saciar la necesidad del mundo a su alrededor Ahora quiero hablar de las tres funciones del Espíritu regenerado La primera es la adoración En Juan 4.23 y 24 Jesús dice esto Mas la hora viene Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en Espíritu y en verdad Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren Dios es Espíritu Y los que le adoran en Espíritu y en verdad Es necesario que adoren La adoración es una función del Espíritu regenerado La alabanza es una función del alma Ya veremos esta más adelante Pero el Espíritu se relaciona con Dios en la adoración La adoración es la actitud del Espíritu regenerado En la presencia inmediata de Dios Y Dios busca a los que adoren en Espíritu y en verdad No es sino hasta que el Espíritu del Hombre es regenerado Que sabe realmente lo que es la adoración La adoración es la más íntima, la más hermosa, la más reverente actitud Y relación hacia el Dios vivo Es la respuesta del Espíritu del Hombre al privilegio de estar unido a Dios y de conocerlo La segunda función del Espíritu regenerado es la comunión Compartir con Dios Particularmente compartir en los secretos de Dios Esto es muy precioso para mí Una de las maneras que el creyente regenerado Lleno del Espíritu Santo Le es permitido acceso a la intimidad del Señor Es adorando en una lengua desconocida que el Espíritu da Que sucedió en el día de Pentecostés primero Y continúa a través de todo el Nuevo Testamento Y en 1 Corintios capítulo 14 Pablo dice ciertas cosas sobre la función del Espíritu Cuando se comunica con Dios en una lengua desconocida En 1 Corintios 14 versículo 2 Pablo dice Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios Pues nadie la entiende Aunque por el Espíritu habla misterios Que concepto más hermoso La mente está inactiva pero el Espíritu está en comunión bendita con Dios Compartiendo los secretos de Dios Es una hermosa verdad en la psicología Que una persona nunca comparte sus secretos con sus enemigos Sino con los más íntimos amigos Y así es como se nos permite compartir en los secretos de Dios Por medio de ese método de comunión con Dios En una lengua desconocida Estamos disfrutando la expresión máxima de amistad con Dios En el versículo 14 del mismo capítulo 14 de 1 Corintios Pablo vuelve a hablar de esto Porque si yo oro en lengua desconocida Mi Espíritu ora Pero mi entendimiento queda sin fruto Vea nuevamente lo importante que es distinguir el Espíritu y el alma La mente o el entendimiento Es una función del alma Hay ocasiones en que el entendimiento es como si estuviera en neutro Pero el Espíritu está en comunión viva y directa con Dios Así es cuando el Espíritu ora Y la mente queda inactiva Por supuesto Esta no es la manera en que oramos siempre Muchas veces oramos con el entendimiento también La tercera función del Espíritu regenerado Es la de recibir revelación de Dios Nuevamente leemos las palabras de Pablo en 1 Corintios 2, 9 al 12 Antes bien como está escrito Cosas que ojo no vio ni oído yo Ni han subido en corazón de hombre Son las que Dios ha preparado para los que le aman No hay manera de recibir esta revelación por la mente o los sentidos Sino únicamente por el Espíritu Pablo sigue Pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu Porque el Espíritu todo lo escudriña Aún lo profundo de Dios Porque quien de los hombres sabe las cosas del hombre Sino el Espíritu del hombre que está en él Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios Sino el Espíritu de Dios Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo Sino el Espíritu que proviene de Dios Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido Así pues el Espíritu de Dios comunicándose directamente con nuestro Espíritu Nos da revelación Entramos en la comprensión de cosas que no podemos recibir con la mente Con el alma que no podemos recibir con los sentidos Voy a repetir esas tres funciones del Espíritu Adoración, comunión y revelación Nuestro tiempo de hoy ha terminado Regresaré mañana a la misma hora para estudiar las funciones del alma